¿Cómo potenciar tu look? Detalles que te dan fuerza y te harán lucir imponente, ya sea para el trabajo, una actividad social o para verte y sentirte espectacular. Además, también te hablaré sobre los errores que sabotean tu look. Evita estas cosas que te voy a mencionar para que la ropa y los accesorios sean tus aliados y no tus enemigos. Una mujer con estilo, elegante y empoderada, tiene que tener muchos detalles presentes en su vida. Incluyendo un buen sentido de la moda y del estilo. Aquí te numero esas claves importantes. Y comienzo por lo más básico, lo que usas debajo de tu ropa. Invierte en ropa interior de calidad y que sea del tamaño correcto. A veces pasan los años y seguimos utilizando el mismo tamaño, aunque la talla ha cambiado. Así que es bien importante que vayas y te midas nuevamente si ves que se te forman como unos bultitos y chichitos donde no deben de estar. Y también busca estilos adecuados para la ropa que uses, que no deforme tu figura y que no se vea debajo de la ropa. Por ejemplo, este brasier tres en uno es un éxito. No tiene costuras, lo que es importante para que no se marque. Las copas también son importantes que te den una forma bonita. Y te lo puedes poner de tres maneras diferentes según la ropa que te pongas. Invierte en calidad por encima de cantidad. En lugar de tener muchas carteras, que yo sé que algunas de nosotras padecemos de esto, un power bag o un bolso de alta calidad no puede faltar. Como esta cartera de veles. Fíjate que tiene un diseño estructurado, es un diseño clásico que se ve súper elegante. Ideal para esas ocasiones donde quieras un look pulido y chic. Pero también lo puedes usar hasta con jeans y se ve muy bien. Unos buenos pumps negros. Son esenciales. Sabes que es un zapato básico que siempre menciono en mis videos, importante para nuestro guardarropa. Pero lo más esencial es que sea un estilo cómodo y que te sientas segura caminando en ellos. Una chaqueta o un blazer de buena construcción que puedas usar para todo. Mi combinación favorita, sabes que es con jeans para un look casual elevado. O para ocasiones más formales, lo puedes usar con un pantalón de vestir. Aquí lo tengo en un look de influencia masculina con mocasines. Y no es que hay que vestirse como hombre para proyectar fuerza. Los looks masculinos pueden verse sofisticados y chic cuando una mujer lo sabe llevar. ¿Qué crees? Las modas que te estoy mostrando las encontré en Plaza Las Américas, patrocinadores de este video. En sus tiendas encontré todos estos detalles para poder ilustrarte mis ideas. ¿Te está gustando este tema? Recuerda darle like. Y si conoces a alguien que necesita ese empujoncito para maximizar su imagen, compártelo este video. No le temas al color y mucho menos a que te miren. Claro, con respeto. El rojo o algún tono brillante siempre debe estar entre tus opciones de moda, ya sea alguna pieza de ropa, calzado o accesorio. Este toque de rojo me encanta. Una cartera en un color brillante puede ser justo lo que necesita un outfit tan sobrio como este. Una blusa de un color alegre como este verde clásico es otra tonalidad que refleja seguridad y creatividad. Combiné este outfit casual elegante con tres accesorios claves. Unas botas a mitad de pierna de diseño slouchy, un cinturón en cuero negro con una hebilla metálica en forma de flor, y una cartera tipo sobre extra grande. Son piezas que le dan un look moderno y chic a este outfit. Y un look así dice, llegué. Una chaqueta roja también puede ser el complemento perfecto para unos jeans o pantalones de vestir. De más está decir que una de mis combinaciones favoritas es el rojo, blanco y negro. Es una combinación de tonalidades que proporciona balance entre lo serio y lo llamativo. Yo sé que a veces nos cansamos de ponernos lo mismo, pero no debes tener miedo de repetir tu estilo, porque si te queda bien, si te queda bello y te hace sentir espectacular, ¿por qué no usar el mismo look con frecuencia? Ya te mencioné que mi uniforme típico es un blazer con jeans. O sea, cualquier día de la semana te encuentras conmigo y muy posiblemente estoy vestida así. Pero también puedes considerar un vestido en una tonalidad neutral como esta. Puede ser una opción que uses muy frecuentemente y es cuestión de variar los accesorios. Aquí te muestro dos variaciones, con un cinturón y una cartera en flecos color turquesa. Me parece espectacular esta combinación de colores. O puedes irte con un look un poco más sobrio, con un cinturón y botas negras. Si es un look que te gusta y te queda bello, ¿por qué no repetirlo? Se puede convertir en tu propio estilo distintivo, tu sello distintivo. Es algo que hacen mucho los diseñadores reconocidos. Usa piezas de ropa selectas para darle personalidad al outfit. Y no es que vas a tener muchísimos de estos statement pieces, o sea, piezas diferentes, no básicas. Pero una más que otra te hará lucir original. Como por ejemplo, una chaqueta tipo motoyacket no tiene que ser la típica negra. Un estilo diferente como este es original y ultra femenino. Y este próximo accesorio nunca le falta a las celebridades y tú y yo los podemos tener fácilmente en variedad de estilos. Unas gafas de sol fabulosas. Le dan un aire de glamour y misterio al look total. Así que considera unas gafas de sol de montura ultra chic. O si usas espejuelos, una moldura de espejuelos moderna y elegante. Estos estilos acaban de llegar a la nueva tienda Designer Eyes de Plaza Las Américas y son de mis favoritos. Pero busca el que mejor vaya con tu forma de rostro. Y precisamente tengo un video sobre este tema por si no lo has visto. Cómo seleccionar las gafas de acuerdo a tu forma de rostro. Tu arreglo personal, entiéndase cabello, maquillaje, uñas, es tan importante como la ropa que llevas puesta. Sin maquillaje o con el cabello sin arreglar, no te verás completa. Un maquillaje natural y sencillo, eso es suficiente. Pero, si quieres llevarlo a otro nivel, el poder de un labial llamativo es real. Nada grita más seguridad y glamour que un clásico labial rojo. Viste de acuerdo a tu figura, aprende a reconocer lo que te queda bien y no tan bien. A veces las tendencias, hay que dejarlas pasar, la moda a quien le acomoda. Ahora, lo que nunca debes obviar es el entalle. No importa tu talla, la ropa con estructura siempre te dará más presencia. No te pierdas en la ropa. Esto se resuelve fácilmente con el sastre o con un cinturón, como te muestro con este vestido beige. O un outfit como este verde claro, donde se define la silueta. Un look femenino y pulido. Completé el look con una cartera con un bordado de flores muy primaveral y unas sandalias de plataforma en rafia y cuero. Son de la nueva tienda Vélez en Plaza de las Américas y estoy súper emocionada porque conocí a la tienda Vélez de Colombia y tienen una selección de mercancías, zapatos en cuero, carteras y ropa elegantísima, espectacular. Este es un estilo casual pero elegante, ideal para una actividad especial de día. Lo que me lleva a lo próximo. Saber lo que es apropiado para cada momento. Por supuesto que te vas a sentir más segura cuando llegues al evento o al lugar y tengas la ropa adecuada. Así que bien importante saber qué debes de ponerte para cada ocasión. Y sí, tengo otro video sobre este tema así que búscalo. Vestirte de acuerdo a la ocasión es clave. Y cuando en duda, siempre digo que es mejor vestirte un poquito más elegante de lo esperado. Y no, no te vistas para complacer a los demás. Vístete como te guste y con lo que te haga feliz. A mí me hace feliz el amarillo. Es el color que me llena de energía, que me da alegría. Y no hay que enseñar de más nunca, pero tampoco temas celebrar tu feminidad. ¿Y cuáles son esos cinco errores que autosabotean tu imagen? Sí, tú misma te saboteas haciendo estas cosas. Uno, no reconocer tus fortalezas y debilidades. Destaca lo que te guste. Tus piernas, tus brazos, tu sonrisa. Y si te haces sentir más cómoda, disimula lo que no te gusta tanto y listo. Segundo, no desarrollar tu propio estilo. Descubre tu estilo y no imites a nadie. Más bien, encuentra inspiración en esas personas que tú miras y te encanta como lucen. Y prueba distintas opciones hasta que des con un estilo que te enamore. Número tres, no tener un guardarropa funcional con colores y estilos que se complementen fácilmente entre sí. Serás víctima del eterno problema del closet lleno sin nada que ponerte. No usar la ropa para motivarte. ¿Cuántas veces te pones cualquier cosa cuando te sientes bajita de energía? Pues en lugar de ponerte algo así tan básico, identifica una pieza de ropa que te hace sentir que te puedes comer el mundo. Y úsala cada vez que necesites ese empujoncito adicional para darte seguridad. Búscalo en tu closet que te haga sonreír, un estampado bonito, un color brillante, algo que te quede de show. Verás cómo te cambia el ánimo y te subes lo lindo. Y el peor error, no aceptarte como eres. Lo más importante es quererte completita con todo y defectos. Nadie es perfecto. Reconecta contigo misma y celébrate siempre. No podemos olvidarnos de nuestra imagen porque cómo te ves representa cómo y quiénes somos y dónde queremos estar. Sé que está trillado, pero dress for success. Hay que vestirse para el éxito. No solo trata sobre cómo podemos vestirnos, sino de conocer y resaltar nuestra imagen para que cuando te mires al espejo, te sientas a gusto con lo que veas y te motives a lograr lo que te propongas. Te reto a crear la mejor versión que quieres que el mundo vea, que destaque tu individualidad y que te permita expresarte sin necesidad de palabras. Súbete lo lindo y serás imparable. Por aquí te dejo estos videos con más ideas de moda y belleza. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete ya para que siempre estés al día. Muchísimas gracias una vez más por haber sacado este ratito para compartir aquí conmigo. Y sabes que siempre te espero aquí. Así que será hasta la próxima. Chao.